Ejutla de Crespo realizará el 27 de marzo su quinta feria gastronómica, cultural y ecológica de la salchicha. Sin el apoyo de su autoridad municipal participarán alrededor de 40 productores de salchichas, así como músicos, poetas, vendedores de tepache, nieve, ropa típica, dulces regionales de licor y artesanos. Se tendrán actividades para hacer más atractiva la fiesta, como conciertos y una muestra gastronómica de los platillos preparados con este producto. Yo les pido que a las personas que nos visiten nos ayuden, nos apoyen y vayan con nosotros a lo que es la feria de la salchicha, porque ha habido muchos productores que se les ha invitado a que participen con nosotros y ellos se niegan y a la mera hora terminan poniendo sus puestecitos afuera, ya sea de sus negocios o por casas ajenas en la entrada y nos ponen la salchicha a otro precio, tal vez hasta más bajo que el que estamos manejando en la feria. Pero nosotros les pedimos que chequen eso, que nos apoyen a los visitantes, a nosotros los productores que organizamos todo esto, sobre todo porque aquí nos controlan la calidad de la carne. Durante esta feria se prohibirá el uso de plásticos y la venta de refrescos con el fin de contribuir con el cuidado de la salud y del medio ambiente. Los organizadores consideraron que la salchicha ejuteca es diferente a la oaxaqueña por su calidad y el proceso artesanal en su elaboración. Este producto es característico de la comunidad y tiene sus orígenes en el siglo XIX. Para su denominación de origen, resaltaron que ya hay una iniciativa de ley en el Congreso del Estado, pero están pendientes del avance de su aprobación. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Liliana Velasco.